...de Farmacia Venus, que es su gente que pasé la semana pasada y me compré mi Ultra Flex. Te llevaste, ¿con la promo? Porque se acabó la promo. Pero era una promo de 3 unidades de 300 gramos y un porte importante también, está bueno. Ah, sí, 3. Sí, 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 3. 3, 3, exactamente. 3, Ultra Flex. Y le hace bien a los músculos, a los huesos, a los cartílagos, todo. Espectacular, la gente de Farmacia Venus, que está en Colón, 1399. Te podés comunicar con ellos, 0376-4429-433. Nos damos un abrazo enorme para ellos que nos escuchan siempre. No, saludito muy grande, sí, el Ultra Flex. Ahí está, dos cucharaditas. ¿Sabés qué? Y salís con todo. Sí, es como el lubricante de cada día. Sí, saluda a Chulay. Bueno, y a la gente de Mega Seguridad, que hablábamos la semana pasada de esta cuestión de la seguridad física, ¿no? La seguridad personal. ¿Tener uno de seguridad? ¿Contratar a alguien? Leo, ¿te imaginaste alguna vez andar con uno de seguridad así? Sí, bueno, anduve como seguridad, sí. ¿Estuviste como seguridad? ¿De Mega Seguridad? No, no, no. Fui en seguridad de una de mis hijas, sí. Ah, mirá. Ah, pero eso es otro. Para mí que esa es otra categoría. La próxima vez que vayas de seguridad, pedidnos a nosotros, ¿sí? Te vamos a conseguir un uniforme. Claro, ¿no? Exactamente. Te tiro el numerito ahí de Mega Seguridad. Claro, le pedimos a lo de Mega Uniforme, entonces vas como, y nos dicen, eh, el papá, ¿qué quina que es? No, nos dicen, hey, mirá. Para contratar todo lo que tenga que ver con seguridad, le está justamente en domingo cabrón de 2372, está la gente de Mega Seguridad, 03764-420930. Qué grande, los chicos de Mega Uniforme son muy grandes. Bueno, tienen que ingresar a la página porque ahí van a ver todo, todo lo que ofrece Mega Seguridad, que está muy bueno, todo lo que tenga que ver con alarmas. Fantástico. También. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Y recibimos a Leo. ¿Leo, Leo? Oficialmente, sí, exacto. Sí, lo presentamos a la una, lo presentamos a las dos. ¡Leo Gaita! Muy bien. ¡Aplausos! Hola, vos, tan bienvenidos ustedes también a mi vida, porque hoy estarán en mi vida. Qué lindo. Bueno, estamos saliendo en vivo. Atención, no te pongas nervioso, Leo, ¿eh? Vamos a salir en vivo a través de Red Ciudadana. Sí. ¿Usted? Tranquilo. Bueno. Piola, ¿por qué elegimos este tema de la música, Leo? Me encantaría que lo cuentes. ¿Por qué se nos ocurrió justamente? Leo, Gaitán y la música. ¿Cuál es tu conexión? Música en mi vida desde chiquito. Desde chiquito, en mi casa, mi papá escuchaba mucho tango. ¿Te gusta ir? Ahí está. Mi papá escuchaba mucho tango en mi casa. Mi hermano, mayor que yo, rock nacional y rock internacional, digamos. No me acuerdo, Black Sabbath, creo que escuchaba cuando recién arrancó una cosa así. ¿Y en tango qué escuchaba tu papá? Todo tango. Todo tipo de tango. Se lo pasó doble, todos los tangos. Ajá. Sé que hay otros ritmos más de tango. Por mi parte, mi experiencia con la música, me colé en un equipo de discos que iba a los 13. Nos fuimos, salí de mi casa. Pasamos un fin de semana en empedrado, a los 13 años, había una fiesta del estudiante allá. Empedrado Corrientes. Ajá, sí, sí, sí. Después, con ese mismo equipo, empezamos a poner música en peñas universitarias, a los 14 años. Como DJ, ¿no? Claro, claro. Acá se dice discoteca, creo. No, discoteca es todo completo. Bueno, sí, trabajaba con una discoteca. Claro, exacto. Era una discoteca. Ajá. Era un equipo de disloquín. ¿Sí? Después, gracias a eso, me colé en la radio, nos colamos en una radio musicalizando un programa. Imagínense ustedes que contraten gente de afuera, que le armen la programación musical y les traigan el material. Ah, mirá, muy bueno eso. Sí, señor. Y te estoy diciendo a los 14, así que, y bueno, eso fue a los 17. A los 14 poníamos música con discos todavía. ¿Disco vinilo? Absolutamente, sí. Amo, amo la música. El ruidito del disco. Creo que esta conversación yo sobro, porque no es mis tiempos, ¿viste? No, no te hagas eso, jovencito. Escúchale. Qué fuerte. No sé si, mire, tenés tiempo de buscarme algo que tenga sonido de vinilo, porque creo que es fantástico. En 33 o 66. La cosa así es tremenda. Claro, más allá del clic, 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 que se escucha, que también eso tiene nitidez. El sonido del vinilo es fiel siempre. No es como la cinta, por ejemplo, que se empezaba a gastar. Ajá. No es como un MP3, tiene más fidelidad que eso, inclusive. Porque la grabación con la que se tiene que hacer, la grabación en el vinilo, tiene que ser de alta. Muy, muy alta definición para que pueda sonar bien. Bueno. Está bárbaro, está bárbaro. Muy bueno. Entonces, la época del vinilo. Sí, ahí acabé. Dicen los DJ viejitos que para ser DJ, digamos, tenés que pasar música con, claro, con los vinilos. Sí. ¿No? Después de estos que vienen ahora es otra generación. No había ni siquiera bandejas donde vos puedas regular la velocidad de la canción. Ajá. Bandejas como... Claro, y con el dedo lo iban... Lo iban... Algo así. Chin, 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 chin. Ah, ¿qué tal la música que pasaba yo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Después... Yo tengo el ruido. ¡Bing, bing, bing, bing! ¿Cómo es? Scratch. Sí. Achávalo, multitouch. ¿Qué me dices? Se la vuelta de la estrada. Sí, es cierto lo que es, siempre el DJ fue el que puso música con vinilo. Ahora uno se compra un controlador, tiene una notebook. Y ya está. En el controlador... Te hiciste la fiesta. Seleccionás, en la pantallita seleccionás las canciones que tienen el mismo ritmo y hacés play con ritmo y ya van las dos. Antes tenías que hacer... Mirá, allá te dice... Ahí está, mirá. Ahí está, está full Mili ahí. ¿Me escuchás? Sí. Ah, pará. Ahí voy. A ver. Ahí le voy a escuchar. Ah, no, 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 no. Esa me onda, esa me onda. Bueno, ahí arrancaste. Ahí arrancaste con esta pasión de la música. Sí, y fueme con él en la radio, decía. Sí. Quedamos con un compañero, que estábamos en la misma discoteca, como se dice acá en Bozada Misiones. Entonces, quedamos con la productora, la agencia de publicidad, que pagaba el espacio de ese programa de radio, dijo, queremos comprar una licencia de radio, pero queremos armar una radio de cero. Y con uno de los chicos que íbamos ahí a llevarle discos, armamos una radio en Corrientes. Radio City de Corrientes. ¿Está todo bien? Sí. En Corrientes hay una red de radios. Esa red de radios que ocupa toda la provincia de Corrientes fue generada primero por Radio City. O sea. En la cual vos estuviste ahí como... En la radio FM. Sí. ¿A los inicios? Claro, cuando arrancamos, el dueño puso el lugar, que creo que era la casa de su madre, que se hizo un primer piso, se hicieron así un espacio como este, y arrancó la radio ahí con todo. Con muchas ganas, con mucha gente. Hoy estás corriendo, dijiste. ¿Cómo? Hoy está corriendo, digamos. Claro. Esa está ahí. No, estamos. Sí, sí, sí. O es allá. No, es allá. Sí. Bueno. Casi trabajaba gratis porque la música era, y sigue siendo todo. Hacíamos las publicidades. Y ahí se cortó tu pasión, digamos, o continuó la pasión, digamos, de la música. Pero de ese momento de corriente, de Radio City, a hoy, esta actualidad, digamos. ¿Qué pasó? Y hubo un tema en el medio, ¿sí? Para enganchar con posadas, yo tengo que enganchar con mi esposa, sí o sí. Y para enganchar con mi esposa la música, ¿qué te puedo decir? Que le escribí una canción, y esa canción, un amigo tocó con su guitarra y otro chico con violín, y le cantó esa canción en el momento en la iglesia cuando nos estábamos casando. ¿Una canción escrita por vos? Sí. Ah, no, esta. Ah, tú macho. ¡Ah! Este tipo es el romanticismo en persona. No, no, no exageré. Perdón, me fui para atrás. ¿Por qué no exageré? Es muy mágico, a mí me encanta esa cosa. Fue hermoso. Sí. Al menos ella me dijo eso, y después ella, vivimos nuestra relación. ¿Tenés en tu memoria una frase, a ver, en palabras, no, no cantado, o querés cantarlo? No, no, no. ¿Sí? ¡Qué locante! ¡Qué locante! ¡Ey, trae la guitarra, trae el violín! Ahí estás jugando. No, acá es posible. Es posible. A ver, a ver, queremos escucharte. Hasta el fin de los tiempos, aprovecharé cada ocasión de mostrarte, decirte y contarte mi vida, lo hermosa que es esta pasión, y después del momento en que Dios, en que el cuerpo ya nos diga adiós, estaremos juntos, juntos en el cielo, seguros al amparo de Dios. El estribillo. ¡Ah! ¡Sí, señor! Un beso para Marieli, ¿nos estás escuchando? No, sí, saludos a Marieli. ¿Estás escuchando Marieli? Si yo fuera a Marieli y me casaba con vos en ese momento. Si se estaba casando, de hecho. No, ya fue. Vamos, ahí, sí. Ya está, ya. Ya había dicho el sí. Sí, claro. Sí, acepto. Bueno, vinimos para acá. Ella vino, yo vine después. Bueno, la música siempre me acompañó en momentos de enojo, como decían hoy. Sí. En momentos de tristeza en los que te machacás, parece. Como dice, Cerati dice en una de sus canciones, pones canciones tristes para sentirte mejor. Ajá, tal cual. Porque vos estás allá en el fondo. Entonces pones canciones tristes y decís, wow, este que escribió esto capaz estuvo un poco peor que yo. Está bueno. A mí la música me enseñó a que vale la pena sentir. ¿Viste? Antes de esto, de por ahí estudiar lo que es emociones y todo, yo daba mucho valor al poder tener las sensaciones emocionales en mi vida. Y la música me llevaba de un espacio a otro, decía. Y como conexión es fantástico. Creo que después chamando a varias personas les sucedía algo similar. Entonces valía la pena sentir una emoción como era la tristeza, ¿sí? Con una buena canción, por ejemplo. ¿Viste? Y voy a decir, y mantenía la tristeza, pero me hacía vivir esa tristeza de una manera distinta. Entonces con la alegría sucedía lo mismo, ¿viste? Entonces como que la música va acompañando ciertos estados emocionales. Sin duda, la música que vos decís cuando estás triste, por allá, si escuchás una canción triste, parece que tu tristeza se divide. ¿Sí? Al dividirse es como que es menos triste. ¿Una igual? Y cuando estás alegre y escuchás música feliz y alegre, ¿qué te pasa? Sos una grosa. Ahí está, se te multiplica. Sí. Se te multiplica, es verdad. Se te multiplica totalmente. Pero aparece también en este mundo, vamos a ir con la tristeza, ¿no? El hilo pasional, ¿viste? De decir, che, mirá, te traigo una situación. Vos estás en pareja, tu noviecita ya con los 18 o 20 años te deja tu pareja, ¿no? Y ese día pones una canción que diga, arráncame la vida de un girón, por ejemplo. Y vivís con pasión. ¡Claro! Pero, ¿viste? O estás en una nostalgia y le pones al amigo Enrique Iglesias que diga, lluvia cae lentamente. Bueno, perdón, es lo que yo viví, ¿no? No, no, no. ¡Ey! Lluvia cae. Lluvia cae, cae. Perdón, tengo prohibido cantar, si no seguía. No, no. Pero paso del humor de un lado al otro. Pero digo yo. Pasaba algo gracioso con Enrique Iglesias que no emociono con él. Pero bueno. Empatizamos. Empatizamos con él, pero... ¿Vino con Julio, entonces? Sí. Perdí la zona entonces. Te mando un novio. Sí, estamos confundidos. Sí, estamos confundidos. Exactamente. Bueno, pero vamos de vuelta, ¿viste? Es como que te hace brotar cierta pasión en momentos emocionales determinantes en tu vida. A ver, voy a decir que sí. Escuchamos una canción triste. Estamos tristes, escuchamos una canción triste. Brota tu pasión de acuerdo para ese momento. O sea, que te pones más triste. Y te asiste, porque te sigue... ¿Te pones más triste? Sí, no sé si es más triste, sí. Es como que hace brotar, puede ser que sea más triste, pero a la vez también te brota el lado positivo de esa tristeza. ¿Sí? Es re mala porque no... No, totalmente. O sea, ¿no te tocó vivir momentos de tristeza en donde ponías música triste y te apasionabas con eso que estabas escuchando? Sí, decirlo en palabras, Leo, porque si no... Pero lloraba. Ahí está, sí, bueno, pero ese era como ese llanto limpiaba tu alma, por decirlo de alguna manera. Puedes decir que eso es la parte positiva. Esa es la parte positiva, exactamente, te hace brotar, porque si no te queda... Ponías la canción y así, ¡pup!, te arrancabas del sentimiento. Ese, ¡pup!, para afuera. Es como tenías el corazón en las manos. Exactamente. Figurativamente, ¿no? Y los momentos de alegrías también van por ese lado. Es como que hasta te hace brotar cierta euforia que te lleva al lado pasional. Camila, por ejemplo, un grupo que no sé, creo que te hace brotar, ¿tienes letras? ¡Uy, ni entremos a hablar de las letras de las canciones! Dios. Porque ahí tenemos un mundo, una diversidad amplia. Totalmente. Ajá. Pero de todos los estilos también, ¿eh? Porque el folclore tiene música triste, no sé, hasta los tropicales tienen música triste. Que vos decís, bueno, pongo un tema tropical, una cumbia, y no, y hay cumbias que son tristes. Sentimentales. Sentimentales también, ¿sí? Sí, que se adoran en un momento. Totalmente. La música habla en todos los idiomas emocionales. Muy bien, me quería quedar con esto y después vamos a la pausa. O sea, le parece pausa y música, porque trajimos mucha música en el día de hoy, ya que vino justamente nuestro querido amigo Leo. Sí. Vamos a escuchar después de la pausa y todo lo que tiene Emilia ahí preparado para este momento. Vivo por ella, Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Vamos, qué lindo. Tengo la presidenta del club de fan de Leo, ya me escribió y me dice, sí, estoy escuchando. Ah, muy bien. No me bajo del auto para no perderme nada. Así que seguramente va a aprovechar este momento Andrea Bocelli y va a bajar del auto. Saludos a Marielle, un besotira. El disparador, como decía hoy, de armar este programa justamente con respecto a la música, tiene que ver con esa declaración que hizo Leo hace un par de semanas atrás, que decía, hablo con canciones, sueño con canciones, recuerdo con canciones, y esa canción que estábamos escuchando justamente en ese momento me activó la memoria emotiva. También vamos a hablar de la memoria emotiva, también, ¿no? Así que me pareció eso, algo tan poderoso lo que escribiste y cuando lo mandaste, que dije yo, guau, cuántas cosas nos provoca la música, ¿no? Hablábamos de la tristeza, hablábamos de la alegría, pero hay otras emociones también, ¿no? Hay algunas que te ayudan a pensar, a reflexionar, te provocan la necesidad de ayudar, de escuchar al otro, unas letras profundas que traen unas letras increíbles. Hay gente, por ejemplo, que escucha la melodía y no escucha, no presta atención a las letras. Hay gente que presta atención a las letras y no a la melodía. Exactamente. ¿No? También. Hay gente que se manifiesta a través de una canción, te dedican canciones. Dicen, donde se acaban las palabras comienzan las canciones. Entonces a veces las canciones... Para mí las canciones tienen rostro. ¡Epa! Ahí está, eso quiero saber, eso quiero saber. Te voy a contar que rostro tienen mis canciones. Acá Alejandra me mandó canciones con rostro, por ejemplo. Después vamos a estar hablando porque tienen... Vamos a hablar. Sí, entonces sí, hay canciones que tienen rostro. Bueno, hacemos una pausa. Sí, tiene el manito, tiene el hombro, tiene pecho, tiene corazón, pulmón, riñón. Yo creo que cuando hablamos... Las canciones tienen tonto. Sí, cortal, sí, cortal. Cuando hablamos de que las canciones tienen rostro, tienen que ver con esas canciones que te llevan a esa persona. Sí. ¿No? A eso se refiere, ¿no? Y también hay canciones que tienen como momentos. Por ejemplo, no sé, alguna canción que escuches y que te lleven a... No sé, la recepción. Tengo uno, tengo uno. La recepción, tus 15 años, tus 18, tu casamiento, ¿viste? Son como momentos claves, digamos, de tu vida. Solo para antetido. Buen día para toda la gente. ¿Dónde te llevo? Vamos a bailarlo después. Estoy armando una recepción nueva para vos. Ah, ¿sí? Bueno, buenísimo. Pausa y ya volvemos. Vamos. Vamos.